y estamos el día de hoy están a punto de ver una compra y autorizado por nuestro cliente es más los voy a poner aquí en la línea y lo que están viendo ahorita es en la sección de iron planet en la sección de iron planet lo que viene siendo el buy now el buy now quiere decir donde puedes donde puedes ofertar aquí en el comprador el máximo que estaba pidiendo son 35 y medio y hemos venido desde el día de hoy desde 28 ya estamos en 35 y medio pero nos vamos a llevar cada matriz como estamos bien bien mira aquí estamos ya a punto de meter la oferta en los 35 y medio los 35 y medio y ya para quedarnos con él ya no lo van a facturar nosotros ya lo vamos a ganar ok y aquí puedes ver aquí estoy con la gente en vivo la clienta en vivo le voy a poner by now cuando pones by now cuando pones by now aquí ya te pone para completar ya la compra ya directo esto puede ser una compra antes de la subasta entonces aquí ya lo voy a poner el purchase complete sol 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 ya es de nosotros orden confirmado orden confirmado ahora se está llevando el la verdad del día de hoy el día de hoy estuvimos en richard rose houston y le tiramos a la pues un 2012 en el 2012 sin cabina y por el mismo precio nos estamos llevando pero una súper equipada más nueva menos horas entonces digo pues yo pienso que es la mejor inversión que pudo hacer beatriz como la verdad ya 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 la tengo aquí ya confirmada la compra y mira ya es de nosotros mira aquí está igual mañana mañana nos ponemos de acuerdo en cuestiones de pues ahora sí ya para cuestiones para el pago y la parte logística muy bien muy bien beatriz muchas gracias por la confianza de atriz nos hablamos mañana a ti felicidades a ti muy buena inversión buenísima inversión está bien gracias 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 sol sol como pueden ver ahorita pues ya cerramos que quería que ustedes vieran es ese proceso de cómo cerramos un trato de pre subasta como les vengo platicando hoy estuvimos en la subasta en vivo estuvimos en vivo le tiramos a una case 2012 sin cabina sin extensión y se fue en 35 ahora encontramos en el iron planet este equipo que ya estaba para compra inmediata en 35 y medio pero la puja más alta estaba en 28 entonces fuimos a ir peleándonos hasta ahorita que ya estaba en 35 entonces quedaban nomás 35 y medio para poderla ganar entonces el cliente ya lo autorizó ya la ganamos ya está el invoice aquí con la confirmación entonces pues ya mañana vamos a entrar con el cliente para ahora es lo que es ya el proceso de ahora sí lo que sigue la parte de del pago la logística para hacer llegar esta cliente es de la ciudad de méxico entonces pues ahora sí el envíos todo ese proceso que al igual es lo que hacemos aquí esa parte de garantizar el mejor equipo la mejor equipo con mejor vida útil restante es decir la mejor unidad maximizar su inversión y una entrega segura esa es la parte donde pues aquí es donde tienen este acceso con nosotros así es que donde nos estén viendo en youtube instagram facebook donde estén comparten estos subscríbanse a youtube esté aquí directamente váyanse a mi whatsapp conécten conmigo directamente para poder recibir este trato ahora esta cliente con tiempo nos reservó reservó nuestros servicios para poder tener esa asesoría de expertos directamente con el equipo aquí del machining hunters con justin richie pero igual eso está disponible también para ustedes así es que si están listos ya sean maquinaria pesada camiones especializados todo en el mundo de maquinaria aquí con justin richie los espero pronto en el don team begin la transformación de tu futuro comienza ahora conecta directamente mis redes sociales facebook instagram y suscríbete a mi youtube soy joshin richie and let the hunting begin joshin richie and let the hunting